Hey buenas a todos, aquí WillRez comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo Hoy estamos con el nuevo desafío de curación Nuestro objetivo va a ser conseguir esta curación Que nos la van a dar en cuanto que lleguemos a 6 victorias Cosa que creo que está muy bien, es más asequible Nuestro objetivo va a ser llegar a esas 6 victorias Ya en otro vídeo digamos que intentando llegar a las 12 y similares Pero bueno, oye, que a lo mejor conseguimos aquí 12 victorias Como que no quiere la cosa, pero bueno Antes de nada muchos, osea, observad muy bien porque es que esta barba Y estos pelos en el siguiente vídeo no van a estar, así os lo digo De hecho bueno, si me seguís en Instagram, que estará aquí abajo, aquí Tengo todas mis redes sociales, pues aquí en Instagram Veréis en Instagram stories o alguna foto con mi pelo corto Que me voy a rapar casi al cero, va a ser... Está poco tanto, pero bueno, casi casi Así que chicos, si os parece bien, por cierto estoy en 4766 copas Récord absolutísimo Así que bueno, voy a abrir aquí alguna que otra... ¿Cómo sabéis? Vamos a abrir aquí cosillas Muy bien, otro cobrecillo gratis Perfecto, cofre de coros lo abrimos Lo abrimos, claro que lo abrimos hombre Vamos, 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 vamos Uy, un P.E.K.K.A. muy bien Y tengo aquí un cofre gigante que me salió ayer Y los tengo aquí digamos que todos aquí abajito colocaditos Pero bueno, vamos allá chicos Entramos al gran torneillo Por cierto, estoy viendo que termina en 2 días y 23 horas Es decir, estoy grabando esto a las 9 y 5 Y ha salido el desafío a las 9 en punto Es decir, por eso quizás un poco la cara de sueño Que llevo ya un rato despierto Pero bueno, los primeros vídeos los suelo grabar sin cámara Para evitar que me veáis con este rostro Pero bueno, vamos allá chicos Se viene Se viene Decide dejar los comentarios en que posición creéis que vamos a llegar Creo que puede ser bastante divertido Me he quedado con el montapuercos Yo no sé si es de toda buena idea Ostras, es que el tornado me lo voy a quedar El tornado es súper versátil Y muy, muy, muy útil Tornado más baby dragon Puede ser una locura Y aquí Me voy a quedar con el gigante noble Más que nada porque Bueno, puede venir muy bien Pero no me gusta nada las cartas que tengo Además, no sé si tengo yo la curación La tiene él Torre tesla y choza de bárbaros Hacía tiempo que no se veía algo tan espectacular como esto Se viene Me ha dado flechas Tiene él chocita de duendes Bueno, 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 bueno Como está el patio Chocita de duendes Veo que la primera de las partidas No va a ser para nada sencilla, eh Ya os lo digo ya Me cago en tío, de verdad, eh Una bola de fuego un poco absurda Vamos a meter aquí un baby dragon Quizás nos estamos precipitando, pero oye Ahí se viene Vale, vale El caso es poco a poco empezar a hacer daño Me ha metido una bruja Realmente no tengo forma de parar Realmente no tengo forma de parar Es que no tengo forma de parar esto Creo yo Vamos a meter aquí un buen zap Vamos, vamos Que pegue chispazos Pero que haces compañero Bueno, reventarme la torre entera Por lo que estoy viendo, ¿no? Increíble Que con curación la bruja Me tira la torre entera Wow Vamos a meter aquí un buen gigante noble Me va a meter el leñador seguramente él Ahí está, perfecto Vale 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 Vamos a meter aquí el baby dragon Y a ver si no me tira esta torre Porque oye, estaría bastante bien, la verdad Un golpe, dos golpes Tirada Tal cual Tirada a la torre Claro Solo tengo una forma de atacar Y es con este... No con el baby dragon Sino solamente con la... Ostras Con la choza de bárbaros Es la única forma que tenemos de atacar Realmente El gigante noble Y claro, a ver como cojo yo Y defiendo la choza de... Esta choza de bárbaros No tengo nada con lo que atacar a las tropas Osea, no tengo literalmente nada con lo que atacar a las tropas Colocamos aquí la torre tesla Vale, tiramos esto por aquí Otra vez me va a poner la choza de antes Ahí estamos Pues... No sé yo, eh Yo esto no lo veo... No lo veo nada claro, la verdad Vamos a tirar esto por aquí En plan de... Nada Esto nos va a costar muy caro Es decir, vaya... Vaya birria de comienzo de mazo De verdad Mira que había elegido yo bien mis cartas Pero lo de este hombre Bueno, si se... Claro, habiendo sabido que iba a tener yo esta porquería Hubiese elegido con anterioridad otro... Ya viene otra vez la curación La curación, lo mejor de... De este juego, de verdad Ojo Ojo Esta partida está perdida Es decir No hay forma de llegar ahí Con las tropas que tengo Tengo para atacar Los bárbaros Los bárbaros Y el baby dragon Es lo único que tengo para... Para matar unidades Sin más Y este hombre tiene que si... Bruja, leñador, arqueras Me ha dado hechizos absurdos Es decir, me ha dado un zap Sin sentido Una torre tesla Que ya vendrías tú Una chaza de bárbaros Que vale un huevo Y también me ha dado... Eh... Flechas que no han sido... Utiles para nada en toda la partida Pero bueno... Bueno... Está bien porque no se puede empezar peor Empezamos... Pa! Ahí estamos Vamos a quedarnos con el hielo Vamos a quedarnos aquí con... Si claro, capaz de quedarme ahora... De quedarnos con el montapuercos Rayo o cohete Voy a ser más de rayo yo creo Esto o esto? Esto... Pues bueno... Allá vamos! Creo que me voy a ver otra vez en las mismas La verdad A ver... Espiritillo de hielo... Bueno, 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 bueno Que me está tocando a mi de verdad Que me... No, no, en serio Que leches me está tocando a mi aquí Es que parece... Es que parece un cachondeo esto Joder, tengo una curación para el ariete, eh Esto no puede... Esto no es tontería Bueno, curación Que me ha dado este hombre Para mi ariete Vamos a ver si cuela Ojo! Vale, oye De momento va pillando un poco Vamos a meter por aquí el montapuercos Vamos a meter por aquí esto Tiramos esto por aquí Tiramos esto por aquí también Lo cual no hace ni falta este espiritillo, eh Pero bueno, está pegando por la izquierda el montapuercos Que se le va a ir la torre entera De hecho, me vamos a tirar una curación a ver si sirve De verdad No habrá sido esta la mejor curación O sea En que momento decides tirar una bola de fuego? O sea, en que momento? De verdad O sea, tirar una bola de fuego sin sentido Llega y dice Bola de fuego Porque lo valgo yo Así Le quedan dos golpes al montapuercos Pero me apetece gastar una bola de fuego Vale, pues lo voy a hacer la misma de antes Uy, voy a colocar esto aquí Que me viene súper bien Ahí estamos Utilizamos Utilizamos las arqueritas Y cuando menos se lo espere Le metemos por la izquierda la curación ¿Veis? Vale, se ha quedado sin elixir Se ha quedado sin elixir Se ha quedado sin elixir seguro Tendrá la bola de fuego como mucho Me va a tirar una tropa ahí Pero vamos a congelarla Va a pegar un golpe Dos golpes Tres golpes Y ya Vale Tengo el rayo Que muy a malas Pues bueno, está ahí El principio lo vamos a parar con el ariete Y bueno, esa tía es una torre la verdad No está nada mal la jugada Esto no lo he entendido muy bien Esta jugada que me acaba de hacer este hombre Pero bueno, vamos a congelar Me va a tirar el príncipe Vamos Curación, curación Como se nota la curación De verdad Como se nota la curación Increíble Vamos Tiramos esto por aquí Salta Que bueno Que bueno Tiramos esto por aquí Otra vez Vamos el ariete El ariete Como defiende el ariete Es espectacular De verdad Me ha hecho un pelín de daño Pero es que ahora le voy a tirar la torre por la izquierda No creo que me tire nada Otra vez ¿Por qué me tire? No entiendo esa tropa la verdad Un poco mal colocada por ahí Se viene el espiritillo Salta, 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 salta Ahí está Espectacular Es increíble como estamos defendiendo Eh Lo está poniendo en los periódicos Y todo En plan de wow Vamos Congelamos Pum 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 Increíble Vamos a tirar aquí una curación Por gustarnos un poco Ahí estamos Ahí estamos Oye Victoria Bastante Sencilla esta victoria La verdad Teníamos digamos que tropas Las cuales llegamos directamente a la torre Como el montafuercos y el ariete Y él no tenía prácticamente nada para pararlo Y bueno, tenía cosas pero las ha utilizado en ataque El príncipe Y el Que era el otro Y los bárbaros del ariete Me había pedido haber reventado Tanto al montafuercos Como al otro Pero... Como la ariete Pero no la es así Pero bueno, vamos allá Uff Mmm Mmm Voy a quedarme con esto Pero hubiese casi preferido el otro Chuza de bárbaros O torre infierno Me voy a quedar con esto, si Vale, me voy a quedar con... Con esto Me voy a quedar con el cohete Si Me voy a quedar con esto Vale, es decir, es que claro Me puede reventar aquí a cohetazos Ese es el problema Que aquí si la gente se ve apurada Cohete, cohete, cohete Vale, barba Tengo tropas Tengo cartas muy de agresivas La verdad Muy, muy agresivas Vamos a meter aquí Primera es una buena bola de fuego Eh, me he quedado yo el cohete Podría que le da... Es que... Lo que pasa en estos desafíos Os lo prometo, eh Pienso que hago unas cosas y luego hago otras Os lo juro que es así, eh Uy, uy, esta bruja Uy, como se ha colocado ahí en el camino Como se ha colocado en el camino Pero vamos, muy bien la verdad, eh Se lo agradezco muchísimo Vale, si hacemos una de... De que tiramos esto por aquí Vale, él se ha gastado prácticamente todo el elixir Se ha gastado Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a tirar Esto Ostras, necesito mas elixir, tío Me va a meter una choza Que me va a meter La choza Uf, que caro le esta saliendo de esto, eh Vamos, la choza fuera, la choza fuera, la choza fuera Ahora Y si pego algún golpe estaría bastante bien Uno Dos Se va a meter esto aquí... Ahora Se ha escondido, jeje Me encanta que se esconda Vale No vamos muy bien, la verdad, eh No vamos nada bien No tengo forma de llegar Quizás con el príncipe O si no, a base de cohetes No tengo ningún problema en reventar esto a base de cohetes A ver que me tira ahora este hombre, eh Vamos a preparar... Vamos a tirar un cohete, que leches tío Ya esta Si el no tira nada, yo tiro cohete Así es esto O te espabilas o te espabilamos aquí Bola de fuego Ya esta, aquí no va a pasar nadie Tiramos otra vez la torre infernal Que nos viene super bien, vaya Tiramos aquí esto Si, si, cura, cura Ey Ahí estamos Ahí estamos Bueno, pues no nos ha salido tan mal La verdad, tenemos al príncipe Que puede meterse eso el canutillo Pero el canutillo se lo vamos a reventar Ojo, otra vez, otra bola de fuego ¿Se puede venir otra bola de fuego? Se puede venir Ahí esta Vamos a meter aquí una torre tesla No se donde saca ese tío tanto elixir, eh También os lo comento ahora Que... No se donde saca tanto elixir Vamos Saltar Wow Increible, eh Dispara No disparan tampoco, tío Vamos, mete ahí un golpe Mete ahí un golpe Vale, a ver Tenemos tiempo realmente Osea que no hay No hay tampoco mucho problema Vamos a tirar aquí un cohete Tiramos en una bola de fuego Y nos mantenemos vivos Uy, aquí ahora le estoy jugando un poco, eh Creo yo Veniendo a por la torre principal Se viene, se viene, se viene A ver, a ver, golpeamos, golpeamos Perfecto Vamos Vamos Uy, chocita de bárbaros ahí Pues muy bien Uno, dos Perfecto Ahí estamos Cohete Sin más El problema está en el minero que me está metiendo todo el rato Que no tengo forma de pararlo Digamos que me salga rentable Entonces ese es un poco nuestro Nuestro problema, la verdad Targon aquí con esto Tiramos esto aquí Tenemos que parar a este minero Es el problema, es minero El minero es el problema Vamos Vale, vamos el minerillo Vamos, tiramos esto por aquí No tiene nada por la derecha Es decir, al que me va a tirar Ojo que se la tiramos, eh Ojo que se la tiramos Ojo que se la tiramos A tomar por saco Pa Si es que eso de venir a la torre principal No lo voy a ir yo muy claro, la verdad O sea, no lo voy a ir yo muy claro Pero, ostras No es que nada más empezar Solamente está la gente pro jugando o algo Pero... No me lo está poniendo nada sencillo, la verdad Nada de nada, eh Coge el caballero Voy a coger aquí la curación Aunque a ver si la consigo utilizar mejor que la otra vez Vamos a coger... Mmm... Voy a quedar con el mega esbirro Quizás el vago hubiese sido buena opción también Uh, un golem, eh Un golem con curación Un golem con curación puede ser curioso, eh Y además un mini peca por detrás ¿No tengo nada para atacar al aire? Si, tengo, tengo, tengo Vamos a empezar atrás con el caballero A ver que nos sorprende este hombre Aquí no tengo malas cartas, eh Tampoco sé el cual es el general A lo mejor tiene una torre de infierno Y ya, bueno Esto ya es la leche Se coloca aquí un mega esbirro No entiendo muy bien ahora que más... Que más tirar Tengo un cohete Que bueno, el cohete lo acabamos de tirar ahí Ya os lo digo O sea, esto es instantáneo Vale Allá vamos Tengo un... Anda mira, tengo... Uy, una torre Tesla Le va a costar un poco llegar a este cohete Perdón, a este golem Ahí va mi golem Algo que me viene... ¿Me pretende atacar con algo ahora? Viene como muy lanzado, ¿verdad? Vale Vale, vale, todo defendido Perfecto, 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 perfecto Vamos a ir con esto No sé que tirar de aquí Si tirar el cohete O tirar una curación Vamos, que golpee, que golpee Gol en concuración Gol en concuración Wow De verdad, eh Ha petado Y esta torre cae Yo creo que esta torre cae, eh No estoy yo muy seguro Pero diría que esta torre casi cae Vale Esto lo podemos defender relativamente bien ahora Vamos a dejar que pase esto No lo queremos para nada Vamos a meter aquí entonces Esto por aquí Y un mini P.E.K.K.K.A. Es decir, tenemos que meter algo para... Para pararlo Ostras tío, de verdad, eh Me ha reventado Me ha reventado Y aquí me ha reventado, la verdad Aquí lo hemos hecho muy mal Y no había forma Es decir, tenía que dejar que pase el príncipe Pero si dejaba que cargase el príncipe Nos reventaban Entonces, pues... Ha sido un poco complicado Vamos a tirar algo aquí a la izquierda Vale Acabo de tirar la torre tesla Esa torre tesla No sé yo Cuanto de bien le va a hacer Tiramos aquí esto Ahora sí que podemos cargarnos perfectamente al... Vamos a tirar aquí un caballero Y ya está Ahora sí Ahora sí ¿Veis? Ahora sí, perfecto Vale Se viene por aquí esto Tiramos por aquí el mago sin problemas Tiramos esto por aquí Vamos a tirar aquí un... Una curación Vamos Me voy a guardar... Espérate Si pega el megasbirro ahí sería genial, eh Vale, vale Está pegando el mini P.E.K.K.A. Uno más Uno más Ahí está Ahí está Ostras, la curación con el golem Delita, eh Delita la curación... La curación con el golem No están siendo nada sencillas las partidas, eh Lo digo en serio Es decir, normalmente Las primeras tres, cuatro se hacen con la gorra Pero es que aquí estoy... Estoy casi sudando con... Con... Con cada victoria De verdad, eh Vale, vamos allá Una más Bueno, una más no, tres más Tres más Sería más que suficiente, la verdad Vale Vale, de hecho, bueno, el objetivo es llegar a seis Voy a dejarlo aquí Es decir, no creo que llegue ni mucho más hasta el final Quiero subir el vídeo rápidamente Así que va a ser un poco nuestro objetivo He cogido al gigante queriendo coger el globo Vale, mmmm, 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 mmmm Coger las arqueras Mmm, me voy a quedar con la curación porque un globo con curación a lo mejor me da algo, eh Y un tornado Ostras, esto me va a venir súper bien el tornado, eh Vale, mmmm, tengo buenas cartas ofensivas pero defensivas, tengo el tornado y las arqueras que bueno Ojo, la pandilla de duendes, eh Le hubiese venido súper bien a este hombre, la pandilla de duendes Vamos a empezar por aquí con el gigante Pues no entiendo, si me acabas de dar la pandilla de duendes y un ejército de esqueletillos ¿Por qué te has quedado con el leñador? Ah, porque tenía el zap Ja Muy bien ahí, la verdad, está bastante... Ha estado bastante agudo este hombre Pero claro, tiene el zap pero luego me has dado el ejército de esqueletillos ¿Qué tendrás después? Me tira mal el cohete, increíble Bueno, porque tirarlos bien no es de nuestro estilo, la verdad Tirar los cohetes bien no es para nada nuestro estilo Ostras, aquí las arqueritas Para ver si nos quitamos esta tropilla de... Esta horta de esbirros Vale Vale, es decir, tiene flechas Y tiene zap Vale Vale, pues bueno, pues ahí Ahí vamos a andar Tengo cementerio, me lo acabo de dar cuenta Tengo cementerio Tengo cementerio Vale No sé si... Ostras, pues un cementerio más gigante ¿Qué tendrá el para evitar el cementerio? Si me tira un globo, lo cojo con el tornado, no os preocupéis Vale, acompañado de algo o así sin más Así desnudito Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, perfecto Así es, como a mí me gusta Vale, tenemos esto por aquí Y eso también Y tú elegirás, compañero Vamos No sé si tendrá ahora flechas o lo que tendrá Pero vamos Aquí está cayendo de todo, compañero Está cayendo de todo Vamos a ver si... Vamos a ver si conseguimos defender todo esto con... Ahí estamos Vale, defendemos todo con el gigante Perfecto, eh, la verdad Este... A ver si no lo empujo con el gigante y me lo saca del rango Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a tirar ahora los esbirros, vamos a preparar la defensa Perdón, el ataque Ahora sí, tengo el cohete ahí Podría venir bastante bien Si pegados algún golpe estaría bastante bien también Tiramos esto por aquí Tiramos por aquí esto, a ver si... Uy, 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 uy Uy, que lo paramos, eh Las flechas Y la pandilla Parado todo Vale, chicos Está prácticamente A nada Este bicho de... Este tipo de palmar Vamos a tirar aquí un gigante por la izquierda Que tanquee todo por la izquierda Tiramos las arqueritas por aquí Que no tiene nada para tirarnos contra las arqueras Vale, vamos a guardarnos siempre el exil suficiente Vale, además tenemos aquí las arqueras que no sé por qué ha tirado una horda de esbirros, la verdad Vale, perfecto por aquí Un zap me va a tirar, ¿no? No sé, tirando el cohete, chicos Bueno, otra victoria más No está nada mal, la verdad No está nada, nada mal Pim, pam Vale, llevamos cuatro Necesitamos seis Con eso ya sería suficiente Uff, bueno, pues nada Ya sabéis que... Es decir, los desafíos estos Cuanto más pronto nos juegas Están los que saben jugar mejor Y los últimos del todo Digamos que... Digamos que el último día de todos El domingo, por ejemplo A última hora Es cuando está la gente que no lo ha conseguido La gente que lo ha conseguido Evidentemente ya no vuelve a jugarlo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos desafíos son más sencillos Jugarlos el último día Yo, por ejemplo, el desafío de la bandida No fui capaz de conseguirlo Jugué como treinta y pico intentos Os lo prometo Bueno, ya visteis el vídeo Y lo conseguí solamente el domingo a última hora Que es cuando estaba la gente que ya había conseguido tal Pues estábamos la gente normal intentando conseguirlo Pero aquí... Bueno, que sí, que no me enrollo Que cuanto antes... Vamos a quedarnos con el cohete Que nos ha servido bastante Cuanto antes de jugarlo Va a ser más complicado Por así decirlo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me he quedado parado la imagen, tío Vale, he vuelto a entrar Y parece que no hay nada aquí Pero bueno Yo ya me veía con una derrota más Ufff De verdad, ¿eh? No podré... No podré jugar tranquilo Uy A ver Que... Que cosas me preguntan, ¿eh? La verdad Que quieras Dragón infernal O El... Mago eléctrico Pues no lo sé No lo sé Vale, tengo un mazo demasiado caro, ¿eh? Esto no me está gustando nada Mmm... Voy a coger el baby dragon Por no tener tantísimas tropas tan débiles ¿Sabéis lo que os digo? Es decir Para que tanquee un poco Quizás el baby dragon Eh... Una curación no vendría bien La verdad Un golem A mi mazo Perfecto Un peca Cualquier cosa así me vendría súper bien La verdad, ¿eh? ¿Triple mosquetera? No Usa hueso de lava Me puede sacar las castañas del fuego, ¿eh? Si, si Tira lo que quieras Que llevo acompañado Me tira por aquí Cositas Y ya está Me va a hacer bastante daño La verdad Estos son las cosas que hay Pero tengo un mazo muy, muy, muy caro Entonces No sé con qué me va a atacar este hombre Vale Aquí va a caer un rayo Eso os lo digo ya Aquí va a caer un buen rayo Si me sobreviviese Vale Vale Y... oye Aquí creo que voy a hacer daño, ¿eh? Más que nada porque ahora los cachorrillos Se van a cargar a... A este tipo No sé tanto daño como me he hecho él a mí Pero voy a hacerle daño Vale Además se sabe que tengo la triple mosquetera Porque me la ha visto antes, vaya Porque me la ha dado él Mmm Mmm Vale Vale No es de mis cartas favoritas Contra las que enfrentarme La verdad Ojo ¿Esto qué es, tío? Vale Vamos a tener aquí un mago... Eléctrico A ver si más o menos conseguimos salvar la situación Aunque me está reventando a bolazos Me ha reventado al mago a bolazos, tío De verdad Vale Vale Y aquí yo creo que podría una buena curación, ¿eh? Ahí estamos Cúrate, bruja Golpe... cálgate estos bichillos Perfecto Estos dos también Bueno, la bruja como ha repartido para un lado y para el otro Y estos esqueletillos van a tirar la torre, ¿eh? Ahí está Ahí está Vale, aquí este compañero se lo ha jugado un poco, la verdad Vamos a hacer un tradeo Yo gasto tres, él gasta cuatro Nos vale Nos vale bastante, además Vale, encima ni siquiera me la ha matado Vamos a empezar con una triple mosquetera por atrás Tiene que haber metido una triple mosquetera delante, chicos Sí, 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 sí Voy a centrarme en defender, creo yo, y en que ese... Ese lanzarrocas no llegue Aunque bueno, creo que este hombre va a hacer de todo menos atacarme ahora, ¿eh? También os lo comento Eh, como no me definas eso, compañero, te quedas sin torre, así te lo digo Se quedó sin torre, pues nada ¡Pues nada! Ojo, la bruja por aquí No entiendo muy bien que le está pasando a este tipo, la verdad Como que ha entrado en... En que me quiere meter en el cementerio Me lo quiere meter, me quiere meter en el cementerio Y no, 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 no atiende a más cosas No razona ¡Pues chicos! ¡Vámonos! ¡5-1! Nuestro objetivo es, ¿sabéis, si llega a las 6? Eh, quiero subir el vídeo rápido y luego ya intentaré, digamos, que otro desafío Quizás subir hasta... y conseguir las 12 Pero bueno, lo que queríamos son las 6 victorias para conseguir esta curación Y que nos empieza a tocar ya en cofrecillos La verdad sería bastante guay, la verdad Muy, muy guay sería Vale A ver, eh, vamos 5-1 Está bastante bien, la verdad Pero bueno ¡Uff! Venga Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¿Curación o curación? Venga, venga, va Vámonos a la saco con la curación Es el desafío de la curación, voy a llevar curación Eh, el mini P.E.K.K.A. creo que es bastante counter de... De este... Vale, vamos a quedarnos con el Libby Dragon Un cementerio, eh Me he quedado en el cementerio porque es que si no me destroza Yo no tengo con que pararlo Y este tipo tiene... Tiene de todo para pararlo Pero claro, yo puedo entrar detrás con el... Con el Libby Dragon Entonces... Vale, tengo que tirar solamente el Libby Dragon Cuando él me tiene los esbir... Los esbirrillos, vale Es un poco nuestro... Objetivo Vamos a empezar por aquí así Un mago eléctrico Y a ver con que nos empieza este hombre Vale, empiezas así, ¿no? Ojo, además me ha colocado esto aquí de la forma que ahora voy a poder pegar al minero Pues genial Vale, a ver si golpeo una vez más No, no, no va a morir este... Vale, estaba haciendo un peli de daño por la derecha Pero no se... Vamos, no tiene nada que ver con lo que me va a hacer la miel ahora, eh Tengo flechas, ojo Esto no lo sabía yo Bueno, no me ha hecho prácticamente nada, eh La verdad Vale, vamos a hacer entonces una choza que me ha dado él mismo Él va a tener su única forma de llegar con el gigante noble Yo tengo el cementerio Y tengo flechas, o sea que vamos con las flechas Vamos, me soluciona bastante la verdad Como estamos atacando por la derecha, voy a tirar esto por la derecha Claro, me gasto las flechas ahora, voy a gastarme las flechas ahora Vale, ataco con esto, no tiene en rotación los esbirros, o no debería tenerlos por lo menos Vale, y si los tiene ahora Le atacamos con el baby dragon, que va a tirarme el mago seguramente ahora Esbirrillos, ¿Veis? Esto es lo que queríamos Los paro perfectamente con esto Si tiene una curación y cura el mini P.E.K.K.A. Lo pegamos Lo estoy curando, lo estoy curando Vámonos, vámonos Si, 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 tirame una lápida Voy con un baby dragon, un compañero Vamos Vale, voy a relajarme, no voy a seguir ese push Como vais a ver, vamos a relajarnos un poco Aunque bueno, quizás me tenía que haber engorilado, eh Visto lo he visto No hay que tirar ahora a esta choza, la verdad Voy a tirarla ahora Vale Ahí está, perfecto Está este hombre con la dancita Me ha caído perfecto Para que no me taque la torre, pero a la vez pudiendo defenderlo Vale, le faltan tropas a este tipo Por tirar, voy a meterme con el mini P.E.K.K.A. Y con un cementerio Y tengo la curación, además Vamos Unas flechas, unas flechas, unas flechas Perfecto Pero ahora mismo no pueden atacar Baby dragon por aquí El caso es que tengo una que sienta la presión Que sienta el miedo Vamos, una curación por aquí No, no, pues nada, pues nada No hay curación No hay curación, no hay curación Vale chicos, pasamos al plan B Defender a saco, básicamente Vamos a meterle a un buen mini P.E.K.K.A. Ahí con unas flechillas que me va a tirar Lo voy a tirar yo, perdón Esto aquí Golpe Me va a tirar los esbirros ahora Tiramos esto por aquí Ahí están las flechas Que me encargo también a la princesa Todo fuera Y chicos, tenemos ya las 6 victorias Este era nuestro objetivo Hemos llegado Nos lo hemos llevado Y oye, muy bien la verdad Muy bien, voy a seguir digamos que quizás a lo mejor Eh... Bueno, quizás seguir un poco más con el desafío O ya seguiré digamos que fuera de cámara Si veo que llego hasta el final Eh... os enseñaré como he llegado hasta las últimas partidas Pero bueno, tenemos aquí Las 6 victorias Creo que está bastante bien Recogemos nuestra curación Ya tenemos la curación Y esto sí que sí compañeros Puede ser algo bastante bueno Cuando salga la curación nos saldrá también aquí para comprarla Pero si compro ahora cualquier Eh... cofre Por ejemplo, imaginaos ¿Compro un cofre super mágico? No sé yo eh Porque últimamente ¡Ojo! Ahí está, tengo una carta nueva ¿La veis? Ostras ¿Dónde la tengo? Por 3 de elixir 3 de elixir Ah, vale, aquí está 3 de elixir Ahí estamos, nuestra nueva carta especial Que la tenemos preparada Y lo que os digo Si ahora mismo abro por ejemplo un cofre super mágico Seguramente me toque aquí Vamos a verlo Venga ¡Que se vengan los likes, chicos! Si he podido venir Mira, ahora seguramente en las especiales me toque Eh... esta curación O hay muchas probabilidades de que me toque ¿Veis? Tengo aquí 56 que me han tocado Y de esta forma digamos que Podría haber tocado 91 Sí, pero bueno Digamos que de esta forma Vamos a tener eh... Curaciones ya en los cofres Y puedo utilizarlas Si la consigo subir a nivel 7 Para jugar en... En... En torneos de torneo Genial, la gente no la va a tener Mucha gente no la va a tener De hecho, así que bueno Como os digo, tenemos aquí la legendaria Porque además Si viene la legendaria No es si tocarla, eh A ver que quiero Quiero cementerios Me vale cualquier cosa Me nos da con infernal Eh... Sabueso Y chispitas Se me ha olvidado decir Que bien Que bien Que bien Chicos Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Espero que haya sido así Tenemos aquí nuestro desafío Como os digo, ya lo seguiré jugando A ver que tal se nos da Pero bueno En principio Hemos conseguido la curación Que era nuestro objetivo Subo el vídeo cuanto antes Porque si no habéis visto el vídeo Me tardaría dos o tres horas más en subirse Así que nada Reventad con un buen like El vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós